Seguido era el movimiento, de noche también, puros de asiento, lo que cargaba en la... So por fin vamos llegando aquí a este Antigma, de hecho he visto que venden Hay varias cosas buenas aquí, ahora si me escucha mejor, se esperen las cosas, de hecho es una hora de Orlando a esta ciudad Vamos a mirar si es cierto que tienen cosas buenas Y esta tienda la neta que he mirado buenas cosas que venden, vamos a ver a que encontramos el día de hoy Ya que si costó una hora y una entomida de nalgas para llegar aquí So, mira mami, vamos a mirar a ver que rollo, vamos a poner la cámara hacia mi A veces no se apretan que anda haciendo recording allá adentro Porque ya ven aquí, rollo del racismo anda al millón Pero no se vayan, acompáñenme Estoy entrando, la neta que hay un chingo de cosas en él Aquí la enta que en una hora no voy a acabar, son las 5 aquí Y la tienda cierra en aproximadamente una hora a las 6 Entonces vamos a ver que encontramos, aquí está otra De hecho estas me recuerdan a las tiendas que están allá en donde vivo yo Aquí están estas status, en 169 Cada una y varias cosas de Disneylandia Vamos a seguir mirando a ver que quiero Y aquí está algo de Peter Rabbit Estas están en 13 bolas, ¿Cuál Peter Rabbit? Roger Rabbit Este está en 14, el de atrás está en 22.99 Adentra que este personaje sale muy caro, los precios están muy altos Por este personaje De hecho la, no recuerdo cómo se llama Jessica Rabbit creo Ahí ella la vendí, la tenía en size casi 1, 1.6 Y aquí sigue viendo más memorabilia de lo que viene siendo Disneylandia Más figuritas chiquitas Como esa de Stitch, la tienen aquí por 8.99 Y si, sigue viendo más cosas, más figuras Ahorita lo que le estamos entrando duro, es a las cosas reto de los noventas Entonces vamos a ver si encontramos algo que nos trae recuerdos O lo que teníamos cuando estábamos morros Y aquí está algo de Alvin's and the Chickmonks Hay muchas figuras pequeñas Este de las lunas creo que es del Jack in the Box Está en 5 dólares De hecho hay algo aquí también de Star Wars Como pueden notar Estas son muchas figuras de las que salieron en McDonald's Y aquí hay algo de luchadores Y aquí hay algo de luchadores Eso creo que aquí, la neta Hay bastante cosas que en un solo día Uno no puede alcanzar a mirar todo A lo menos que ven es todo un día Y estar aquí, este completamente Mirando, aquí se ve las Tortugas Ninja Y aquí está ese de Batman Beyond Para la gente que no sabe McFarley va a sacar uno O creo que lo sacó Están 5.50 Aquí está Aquí está este monito de Batman Este lo tienen en 4 horas Vean que está medio curioso Y que me dicen de este vato El rey de Burger King Vamos a ver las Tortugas Aquí tiene Tortugas Estas estamos en brazos No, no hay nada Esto es algo de lo más nuevo El Tortugas No, no hay nada Aquí hay algo de Mario Los carritos El Yoshi Vamos a seguir viendo ¿Qué me dicen de esta? Aquí ven como tapete Esta está en 40 dólares Creo que está chingona Algo retro Algo vintage Y aquí vamos Seguimos viendo las orejas Vamos a seguir mirando A ver que Que encontramos Y aquí encontramos Unas piezas de Tetsik El ese está muy amarillo La burbuja En cuanto bailan estos Estos no tienen precio A ver si uno tiene precio Esta ya está rompida Hay veces que te puedes encontrar Piezas baratas Como en estos lugares Igual no tiene precio Lo borraron Ay cabrón Están 122 Y aquí los Funko Pops Como les digo Nunca faltan En ninguna tienda Aquí pueden ver algo de Scooby Doo De The Child De Star Wars Y algo de Stitch Igual que el hilo Vamos a ver en cuanto anda Este Michael Jordan Este está en 16 dólares Nada mal la verdad Ya que hay unas Que si se van Bastante altos Y aquí está algo de Jack Skeleton Para que te miren De la que me despegar Gobernate Mariel Por otra lado El piso El piso El piso El piso El piso El piso como pueden chequear estas toatas que esta aqui este esta en 399 este es mickey mouse y aqui se ven mas cosas de disneylandia como pueden chequear hay comic books antiguos de roger robin 6 a 7 dolares es lo bueno de estos comics que casi la verdad no suben aqui se hacen 6 dolares y tenemos calendarios de wally y lion king juguetes para tirar a la neta aqui esta este de the chick el precio es de 6.50 la abuelita y sigo viendo mas cosas de mickey mouse de disneylandia aqui hay vasos retro que chingo chulado 325 sus chiquitos no habrá algo que me llene el ojo sin sangrar hay playmobile botten doc club legos para la gente que funciona legos m&m's que mas hay bernstein bears kids watch potato head mcnuggets oh los mcnuggets a ver en cuanto andan estos por toda la bolsa de mcnuggets yo me imagino que van a ser todos completos están en 42.20 si estuvieran 10-15 bolas me los llevo pero desafortunadamente están en 40 bolas a ver mami con permiso y este que viene siendo están 6.50 vamos a ver a que rollo con este esta madre viene siendo sabrá de donde será de dragonites nunca he escuchado de esta caricatura pero están 6.50 seguimos explorando y para la gente que le gusta la coca cola aquí tienen bastantes cosas piezas de cosas de coca cola como pueden chequear hay carros hay mercancía hay vasos la verdad que casi los productos de coca cola hay mucha gente que no paga muy bien por ellos ya que pues viene siendo algo que a la gente le gusta tomar pero si este por la mayoría de veces las cosas de coca cola casi no se venden tan bien aquí hay bastantes cosas no, este carrito está chingón y que me dicen de estas canicas canicas viejitas en 6 dólares está la bolsita hasta hay que seguir mirando explorando a ver que hayamos y aquí siguen viendo estas estuatas las que están chingonas está algo de Mickey Mouse de Bugs Bunny ese de Bugs Bunny está en 449 el de Tom & Jerry está en 385 y ese de Mickey Mouse está en a chequear por otro lado en 495 y aquí hay más cosas más pequeñitas están los T sets de ¿cómo se llama esa película? de Beauty and the Beast y aquí tenemos a los puerquitos cada puerquito anda bailando en 39.99 y aquí más siguen las estatuas está ese Donald Duck este que está aquí está en 175 y está el Porky de Looney Tunes este no le mire el precio y este otro Donald Duck no se, mira de hecho varias piezas de estas que están aquí estas fueron display en los parques de Disneyland es lo que la gente que ya ha venido los caminos y ya estas piezas han sido han sido display por los parques ya por eso están en estos precios porque la verdad que si están un poquito elevados y aquí está mi de hecho yo encontré este lo encontré por $10 y el precio no, no lo miro pero si se miran piezas así como cosas retro decís les digo que los agarren porque si están caras y como pueden chequear aquí arriba hay más cosas esta es la lámpara de Toy Story de la Bobbi en 125 y que me dicen estas lámparas japonesas están chingonas la neta y son antiguas no se le miran el precio pero están muy bonitas y aquí mi hija ya agarro algo desde que llegamos a los parques de Disney siempre han ido buscando esos Chippendills o sea que los podemos encontrar ahí anda la la plebe o si ya va feliz y contenta y aquí como pueden mirar tenemos este wrestler el Ultimate Warrior el Ultimate Warrior este Ultimate Warrior esta en $249 es de $1989 es una pieza rara a lo que dice ahí vamos a ver en cuanto esta ese Hulk Hogan y este Hulk Hogan esta en $124 donde que esta chingona esta como en escala $1.6 vamos a ponerlo ahí con cuidado porque aquí si se quebra algo valió a Chile y aquí por este otro lado hay piezas de Turbo Man están $74 de hecho si ya lo conseguí aquí y lo raro del caso que lo conseguí aquí en Florida y no he tenido suerte allá en me volteo la cámara no he tenido suerte de poder encontrarlo aquí en allá que diga en California entonces este me lo voy encontrando aquí seguimos caminando por los cosillos hay bastante cosas retro la verdad que no se ni que comprar vamos a seguir mirando a ver que nos llama la atención miren algo que se me hace curioso y chistoso estos son estos te los dan te los daban cuando llegabas a los resorts de Disney hasta estos se están vendiendo el 3 paquete está en $4.75 lo mire y la verdad es algo extraño ya que nunca he visto que alguien venda es una de las cosas que te dan en Disneylandia aquí están estos también estos 3 ya están niñas siquiera que miran asientos les encanta sentarse nos vamos a poder sentir otra hermana la otra gemela la otra gemela vino a a traerla para que se sentara las piezas de Disney siguen saliendo la verdad que esta antigmas se debería de llamar Disney collectibles en antiques porque cada puesto tiene cosas tiene cosas relacionadas a Disneylandia mas que nada como les repito me toco una hora para venir para acá y ahorita que la gente anda yo y el compa Jerry de Jerry Cars andamos hypeados con todo lo que viene siendo las películas noventeras esta toda la colección de Disneylandia de las películas así como pueden checar aquí hay los DVDs pero la verdad que de estas no casi no colecciono yo el que colecciona es Marcel pero si que tengo unas cuantas de de las películas que le gustan a mis hijas así que como pueden ver tenemos algo de los tres cochinitos en 3.50 cada uno valió madre se va a caer este ya dame lo ver la ampere esta la se puede saliar 99 centavos pero estas son las que estan en 3 dolares nada que nada mas y aquí como pueden chequear esta este vaso en 4 dolares algo accesible ya que en Offer lo ha encontrado en 15, 20 dólares y seguimos en el trayecto y búsqueda de las piezas aquí en otro booth Como pueden ver, venden polchas de Mickey Y estos ositos, yo recuerdo que mucha gente en los noventas los coleccionaban bastante Ahora ya la gente pues ya no los tienen ahí ¡Suscríbete al canal!